Las noticias alrededor del llamado carrusel de las contrataciones en Bogotá no paran. Hoy el escándalo llegó al Palacio Liévano con la suspensión del alcalde mayor Samuel Moreno por parte del procurador. Esta misma tarde la ministra de Educación María Fernanda Campo fue designada por el presidente Santos como alcaldesa encargada. Pero el tema hasta ahora comienza y tiene muchas aristas. Por eso Felipe Zuleta habla hoy con el abogado Edgar Ortiz, representante de la Contraloría ante la Fiscalía por el caso Nule. Él sostiene, el abogado, que la dinámica del proceso puede cambiar porque la Contraloría ya presentó una demanda penal contra los Nule por lavado de activos, en la que también solicita extinción de dominio de sus bienes. Teniendo en cuenta lo que dijo la Fiscal Vivian Morales anoche aquí en el radar, en el sentido de que los Nule no han negociado hasta ahora, el proceso podría tomar un nuevo rumbo. Todo indica que la situación de los Nule, en vez de mejorar, se oscurece cada vez más. Felipe Zuleta entra al radar. Doctor Ortiz, ¿cuáles son los nuevos delitos que la Contraloría pretende imputarle a los empresarios Nule? Hemos detectado un posible lavado de activos, de lo cual en la primera audiencia en que nos hicimos presente, lo anunciamos al señor fiscal y al señor juez que estaban presentes. Sobre la base del lavado de activos, implica una dinámica un poco distinta respecto a la investigación que se lleva a cabo por parte de la Fiscalía. Igualmente, hemos incorporado una solicitud de extinción de dominio. Doctor Ortiz, ¿esto quiere decir en qué condición está la Contraloría en el proceso de los Nule en Bogotá? Doctor Ortiz, nosotros hemos entrado en calidad de víctimas. Es una figura que, por un lado, obliga a la Contraloría a hacerse presente, pero por otro lado, implica respetar los derechos del Estado, derechos económicos, que debido al control fiscal que ejerce la Contraloría, se ha detectado como detrimento patrimonial. A ver, ¿por qué lavado de activos en el caso de los empresarios Nule? ¿En qué momento la plata de los señores Nule, de acuerdo con la tesis expuesta por la Contraloría, deja de ser blanca y se vuelve negra? ¿En qué momento se lava? ¿Cómo? Desde la aceptación del delito de peculado por parte de ellos y que la Fiscalía igualmente lo verifica, empezamos a ver que los dineros, si bien entraron en un contrato, también hubo un destino ilícito, que se trata de blanquear, se trata de legalizar por medio de inversiones o por medio de adquisiciones en bienes. A ver si le entiendo. Esos, digamos, 69 mil millones de pesos del anticipo de la 26, tal como ha trascendido los medios de comunicación y como se ha informado, se fueron en otras cosas. Sí, señor. No, se fueron en carros, se fueron en casas, dicen que se fueron en un apartamento en Dubái, en fin, yo estoy diciendo lo que lee uno de los medios. Sí, señor. Ahí es donde ustedes consideran que se lavó la plata. Sí, señor, exactamente. O en la adquisición de acciones o inversiones que definitivamente involucra plata del Estado en manos de terceros y que obviamente significa una advertencia por parte de la Contraloría a nivel del proceso penal. Ahora, hablemos de extinción de dominio. ¿Qué bienes creen ustedes que son susceptibles de la figura de extinción de dominio? La figura en sí mismo es sobre bienes, ya sea sobre bienes, muebles, inmuebles o sobre dineros. La Contraloría en la investigación interna que se hizo, que a propósito es muy profesional, para mí supera las expectativas como abogado externo, que lo soy. Esa investigación ha detectado una cantidad de bienes y dineros. ¿Cuántos bienes ha detectado? ¿Usted se acuerde? Que yo me acuerde superan 100 bienes al interior y al exterior del país, igual que dinero. ¿Y está claramente identificado? Está claramente identificado de dónde salieron, de los anticipos y a dónde fueron a parar. No sabemos hoy en día en poder de quién está. Ahora, precisamente, la figura nos viene a avalar la posibilidad de que sean perseguidos independientemente de quién los tenga en estos momentos. Es una figura, digamos, que para este caso nos puede colaborar muchísimo en encontrar los bienes y que a su vez sean devueltos en su dinero para el Estado colombiano. ¿Qué pasa si en una eventual negociación de los señores Nule con la Fiscalía, y estoy especulando, los señores Nule dicen, bueno, acogemos X o Y cargo, ya aceptaron un especulado, vamos a devolver los bienes y la plata? ¿Qué pasa en ese evento? A ver, la Contraloría, o en el caso de mi actuación, siempre dejo en claro que no es tanto el tema penal en estricto sentido que le acobigen o que le lleguen a tener a los señores Nule. Nosotros vamos es que en cualquier acuerdo se tengan en cuenta siempre los intereses económicos del Estado. ¿Pero qué pasa si la Fiscalía acepta la tesis de la Contraloría y efectivamente dice, sí, aquí hubo un lavado de activos, e inicia no sólo las investigaciones correspondientes para traer la plata, sino el proceso penal en sí mismo por el delito de lavado de activos? Eso tiene unas consecuencias, o tendría unas consecuencias. Lamentablemente acrecentaría un poco el tema de la acción penal que ellos tienen en su contra. Pero la estrategia que observo es que el delito de lavado de activos implica poder perseguir los bienes en el lugar donde se encuentren. Todos los esquemas de cooperación judicial a nivel mundial están centrados en el tema de lavado de activos, así como en el tema de terrorismo, así como en el tema de narcotráfico. ¿Pero por qué, y yo puedo estar equivocado porque desconozco las normas, por qué dicen los periodistas que en caso de tipificarse el lavado de activos para los empresarios nule, se abriría una puerta para la extradición? ¿Eso es descabellado? A ver, lavado de activos en Colombia es un delito hecho en Colombia. Independientemente que se produzca un ejercicio de lavado de activos en Estados Unidos, por ejemplo, y ellos crean que es un delito de los Estados Unidos. Pero me preocupa es que de los bienes nuestros que hayan sido adquiridos en el exterior, probablemente llegue también el gobierno americano y perciba que es un delito también para ellos accionable. Entonces vamos a tener que los bienes colombianos que se fueron al exterior, allá vienen a ser detectados por los americanos y ellos a su vez tengan, digamos, económicamente a favor el producto de los bienes. Ahí el gobierno americano podría decir, ¿este bien por ser producto de la comisión de un delito en Colombia es susceptible de algo allí o de extradición? Ellos podrían verificar que se produjo al interior de los Estados Unidos un delito de lavado de activos. Es decir, entraron dineros, no interesa la procedencia, pero entró a los Estados Unidos y adquirieron bienes que no son legalmente obtenidos. Por último, doctor Ortiz, ¿qué tan fácil es lograr que un bien en Colombia, la extinción de dominio? Porque uno oye que te tratan y tratan y tratan y tratan, pero ¿qué tan fácil es o tan difícil? Es complejo, por muchos factores. Hay muchos procesos de extinción de dominio en las unidades de extinción de dominio, o sea, es un proceso en verdad un poco largo. Pero abrigamos la esperanza de que esa situación se llegue realmente a materializar. Pues muchas gracias, doctor Ortiz, por estar con nosotros en el radar esta noche y mucha suerte en este nuevo reto jurídico que usted tiene. Muchas gracias a usted, muy amable. Gracias, señor. Regresamos en segundos con una historia de vida y ejemplo de superación y con el mejor barítono del mundo. Se visita en Colombia. Volvemos.